¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Por el cielo Jesús, el mar tiene el cierre! ¡Gracias! ¡Gracias!